La más bella historia que se pueda contar Lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá Y siempre todas escondidas, siempre mirando atrás Y en solo la oscuridad puede ser nuestro hogar Donde crecerá este amor Y no, no quiero más clases de falsa mora Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mal en el mundo ni fuerza capaz Que pueda este fuego apagar Que solo el tiempo puede ser nuestro juez Y aquí se quieren abrir Y aquí se quieren abrir Un poquito a la vez Es tan duro tener que buscarlos por pies A esta situación En nuestro amor es la isla El tesoro eres tú Oh Dios Con mi vida daré No, no quiero más clases de falsa mora Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mal en el mundo ni fuerza capaz Que pueda este fuego apagar Solo el tiempo puede ser nuestro juez Y aquí se quieren abrir No, 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 no No, no quiero más clases de falsa mora Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mal en el mundo ni fuerza capaz Que pueda este fuego apagar Solo el tiempo puede ser nuestro juez Y aquí se quiero y querré